de los apellidos de la genealogía de los orígenes de las familias de tramar con el apellido una cosa que se usaba mucho cada vez se usa menos esos apellidos digamos en grandes letras capitulares se han ido perdiendo se han ido mezclando y cada vez es más difícil tramar con el apellido aunque si miramos la política colombiana parece que eso fuera mentira porque los apellidos siguen primando y siguen repitiéndose estamos con Roberto Luis Jaramillo con Memo Ángel con Reinaldo Espitaleta y vamos a hablar un poco también de orígenes de esos apellidos y de los intentos falsificadores algunos de decir de dónde veníamos las alcurnias que se compraban que se vendían los apellidos que valían también algunas cosas empecemos hablando de esa hidalguía de esas ganas de algunos locales de decir mi familia viene de no sé dónde mis orígenes los blasones y los escudos un poco y cómo eso ha venido degradándose de alguna manera y agradeciendo esa degradación menos mal sí pero digamos que pudiéramos hacer unos antecedentes mis queridos compañeros de los apellidos a ver los apellidos realmente empiezan en el mundo en China son los apellidos matronímicos que se dan por parte de la mamá y vamos a ver eso cómo se va a perder lo del matriarcado la mamá que transmite el asunto del apellido para preservar la familia entonces se hacen las nuevas ginecologías y no las nuevas no las nuevas ginecologías no las ginecologías por ejemplo los apellidos en China a mí siempre me llamaba mucho la atención eso el apellido va primero que el nombre entonces cuando aquí decíamos Mao Setun, Setun es el nombre y Mao el apellido después después de estas cosas de las dinastías chinas ya en Europa digámoslo así los patronímicos es el apellido que se transmite del papá a los hijos los patronímicos y eso es bien interesante porque aquí memora de pronto nos puede hablar más a fondo porque los cefarditas y todos estos judíos de la Hispania es cierto van a por ejemplo Álvarez Álvarez es hijo de Álvaro la EZ significa de eso me parece muy interesante entonces López hijo de López Gonzalo hijo de Gonzales hijo de Gonzalo los patronímicos pero los apellidos van a evolucionar muchas veces tienen que ver precisamente cuando desemboquemos en Colombia con las propiedades con las riquezas con los señores feudales con los oficios con los oficios entonces los apellidos por oficios son muy interesantes porque por ejemplo el apellido Herrero los herreros digamos la otra vez que hablamos de artesanos estaban en la máxima categoría en Europa de los oficios un herrero era el que construía las joyas para los señores las señoras ricas construía los cálices y los copones y las copas para las iglesias construía los anillos para las grandes bodas construía de malas hacia las herraduras hacia las herramientas domésticas cierto tijeras martillos destornilladores un herrero era una maravilla entonces el apellido herrero herrera está en todas las lenguas de de europa es el más abundante de todo y aquí también aquí que significa smith smith a ver a ya es para un más bien interesante ahora hablamos de los apellidos por origen geográfico para que lleguemos aquí a nuestros indígenas hay una cosa ya que reinaldo empezó hablando de chinos los nobles romanos tenían tres nombres cayó julio césar claro cayó el nombre de la familia de las julias césar elefante porque alguna te pasa había matado un elefante y eso aseguraba la alcurnia marco tulio cicerón marco el nombre tulia la familia de las tulias o de los que lo agotaron realmente cicerón por un garbanzo que había tenido un antepasado en la cara o sea la nobleza la da una señal una señal en el cuerpo o en la historia de esa persona marca cierto el resto los plebeyos tienen cualquier nombre entonces si nosotros vamos a hablar de apellidos los apellidos empezaron a aparecer por aquí medianamente en el siglo 18 medianamente cuando uno analiza por ejemplo dos hermanos uno de apellido ramírez el otro apellido hernández y son hermanos del mismo padre la madre que eso está lleno la historia yo pienso distinto yo pienso distinto afortunadamente claro porque si aquí ha habido una defensa de un montón de falsificadores de apellidos los apellidos realmente en américa primero liberaron a los pobres europeos de poder ser alguien en américa de poder ser algo poder ser algo bueno ahí voy yo porque en europa la gente nacía condenada a la clase social completamente condenada américa les da la movilidad social se está inaugurado aquí por eso esa famosa canción norteamericana nace a togar bless américa dios bendiga américa cierto podemos ser humanos luego quienes venían acá primero venían un montón de parásitos españoles que decían ser cristianos viejos a los que les asignaban cualquier apellido el primero que le ocurriera pues que el último apellido inventado es aramago cierto me imagino notarios hay muertos de la risa usted llama hasta la pinzón por el tamaño de la nariz por lo que fuera cierto pero los que llegan al escondido montón de moriscos un montón de conversos y sobre los que no hay ningún control pues si hoy en día no hay control sobre las costas colombianas como sería aquello en el siglo 16 y 17 ahí se bajan con un montón de nombres muy poquito saben leer muy poquito saben ni siquiera qué apellido es el que tienen y se bautizan otra vez aquí y les asignan apellidos se venden apellidos se adopta gente se le da el apellido o sea hay todo un tráfico con eso altísimo por eso un árbol genealógico no lo mire sino del abuelito para acá de allá para allá todo eso depende todo depende el título que tenemos hoy por ejemplo se llama las nuevas genealogías yo no lo entiendo muy bien porque las nuevas genealogías son las viejas genealogías y la genealogía no es sino el estudio de un estirpe memo está furioso como casi siempre están los programas ácido cierto recriminador no le falta sino ser violento a memo pero es que lo asiste lo asiste lo asiste en mucho yo tengo demonio lo asiste en mucho la razón lo asiste mucho los apellidos no del siglo 18 los apellidos son mucho más antiguos edad media castellana por lo menos para lo que toca con nosotros y claro aquí el cuento con américa era que todo el que llegaba aquí decía ser hidalgo para no trabajar pero si algo no trabajan en españa y pues vinieron aquí tampoco trabajan y cualquiera sería hidalgo y entonces se daban a sí mismo o pedían el tratamiento de don y vino el chiste de alguien que dijo vuestro don señor hidalgo es como el del algodón que para poder ser don necesita tener algo algodón sin embargo los apellidos siempre eran de origen patronímico o eran regionales o eran no sé qué coincido con memo en lo de cristianos viejos y lo de cristianos nuevos los que adquirían apellidos con nombre nuevo eran los cristianos nuevos lo más que nosotros pensamos de que la gente la trasplantaron de castilla a medellín y así no fue el caribe fue un experimento muy interesante en donde españoles holandeses franceses y vascos y no sé qué flamencos se juntaron allí ingleses pero si valían más unos apellidos que otros en esa en esa nueva américa no evidentemente de que se pudiera no no muy pocos nobles españoles muy pocos nobles españoles pasaron a américa salgo en algunos cargos burocráticos hacían dinero robado pero si valían más unos apellidos que otros mira es que en el origen de los apellidos pero yo quería hacer como ese pequeño recorrido van a aparecer esos esos unos apellidos que son toponímicos según el lugar donde se viene y entonces desde nuestra fundación de la literatura española rodrigo día ruiz de vivar de vivar cierto porque el papá de ese señor era de vivar esos toponímicos y eran de cierta alcurnia de cierta altura económica ahí van a aparecer después de aquellos como castillo el que es propietario de un castillo todas estas cosas el apellido real los celadores no tenían apellidos que el apellido aparece como un asunto de poder después es que eso se riega digamos se democratiza el cuento de los apellidos por los oficios que estamos haciendo por la procedencia pero después esos apellidos que tienen que ver con las cosas de la naturaleza el apellido naranjo el apellido la pregunta era si al llegar si al llegar a ese caribe que decís tenían un valor o eran simplemente una distinción una manera diferencial si se querían distinguir si se querían distinguir y muy rápidamente muy rápidamente aquí para mantener sobre todo ciertos cargos en las encomiendas cuando unos grupos indígenas eran sometidos y se le entregaron a un español en encomienda siendo que los pusiera a trabajar pagar un tributo les quitara la religión les trajera la religión europea les pusiera cruces y vainas y pecados infiernos y demás ese era el trabajo de un encomendero y de un cura doctrinero entonces para que las encomiendas se fueran sucediendo se inventaron unas supuestas hidalguías unas supuestas noble noblezas algunos llegaron a comprar escudos falsificaron la historia familiar y entonces ahí aparece un tipo que era escribano real en bogotá don juan flores de ocari y escribió las genealogías del nuevo reino de granada final del siglo 17 se demoró 30 años escribiéndola cierto entonces casi que estamos pues a final del siglo 16 cuando la gente traía casi siempre falsificados unos documentos ahora para el occidente colombiano el señor también hizo una investigación sobre los descendientes de don sebastián de la alcázar todos mestizos pero ese manuscrito se perdió y por lo menos no se conoce otro cuento distinto es para la costa nuestra costa caribe es ese es un paseo completamente distinto por pedazos primero los toponímicos que aparecían en estas estudios del siglo 17 era para definir si ese señor venía de un lugar donde no había habido ni judíos ni moros lo primero para eso sirve la generalidad para los historiadores o sea que hay no había en ninguna manera apellidos simplemente había procedencia tú dices que los apellidos estaban en la edad media no ha podido saber el apellido ricardo corazón de león por ejemplo esa era de la dinastía planta llena claro a eso es otra cosa es que estamos volviendo apellidos simplemente los lugares donde ellos eran dueños de la tierra ellos eran fisiócretes por eso aparece de tal parte fontal parte fantal parte cierto entonces ahí no hay apellidos están adscritos a un espacio el apellido aparece cuando hay que empezar a hacer unos censos apellidos apelados y la gente y la gente empieza a parecerse juan el hijo del carpintero porque primera juan el hijo de mario cuantos juan es hijo de mario hay cuatro entonces juan el hijo de mario el carpintero juan el hijo de mario el mecánico juan el hijo de mario el que no es nada juan el hijo de mario cierto y los empiezan a marcar de la manera pero es porque la población va creciendo es que ahí es donde viene la locura de la heráldica de buscar la posesión de la tierra que es además unidad romana los nobles romanos porque tenían tierra si claro el territorio era el que les daba la nobleza y en américa intentaron en américa claro pero el que venía aquí mira que el que mató a córdoba como con ruperto jant el apellido no era jant era el apodo manotas fue más notas el que más parecía manetas no o sea o sea que es que ahí viene y hasta hace poquito pues la gente va a coger el apellido ya sea porque se lo asignen porque lo compren porque lo adopten o porque lo tenga casi un apodo los romanos ponen que tenían tres nombres uno de ellos pertenece al apodo entonces tenemos la de cipión el africano que es el africano porque venció pues allá a aníbal el cartaginés el apellido calvo pero el nazón mira el de nariz grande entonces ovidio nazón ovidio nazón qué apellidos tan tremendos pero pero me interesa traer esos apellidos del caribe que dice roberto luís acá que decís allá fue un cuento y acá fue otro distinto interesa como que traigamos eso allá fue distinto precisamente esa confusión es la que es llevada a las famosas probanzas de nobleza en que un individuo que tiene un poquito de dinero y que quiere poder llama unos testigos realmente falsos a que digan unas mentiras muy graduadas muy bien escritas aquí inventen escudos los escudos los sacan del libro de genealogías de Juan Flores de Ocaris etcétera estos individuos lo que quieren demostrar es primero que no tienen raza de gitanos ni de moros ni de judíos ni de los penitenciados por lo que ellos llamaban penitenciados por el santo oficio es decir personas o que hayan tenido origen judaico que habían sido expulsados o que hayan tenido origen moro que también habían sido expulsados y aún ya aquí en américa a los que tienen la mancha de la tierra es decir la sangre de indio ya en el siglo 18 la sangre indio se podía diluir y entonces ya comenzaron a decir que sí sí tenemos de indio pero era indio peruano o era india cacica e inventan el nombre del cacique o de la cacica cierto porque necesitan ser vuelvo al cuento de ahora ser algo ser don hidalgo cierto y y lo que no toleraban ahí sí era la sangre negra la sangre negra les horrorizado aquí en el siglo 18 en el siglo 19 es horror a la sangre negra esas pieles tan lindas sedosas etcétera y entonces nos asustan apellidos como biafara como popó como mondongo como como no sé cuánto lumumba como un mundo de apellidos africanos que que llegaron al caribe y que llegaron también antes hasta nosotros casi siempre esclavos de mala entrada vamos a hacer la primera pausa y vamos a hablar de cómo digamos esos apellidos se convirtieron en familias y esas familias en estirpes y esas estirpes vergaron a o intentaron organizar sociedades estamos hablando de genealogías en donde lenguas un tema con apellidos volvemos a donde lenguas estamos hablando de las genealogías de los apellidos también de las fundaciones de alguna manera de nuestras ciudades y queríamos traer a esas esos españoles que llegaron esos cristianos viejos que dicen ustedes al caribe a al interior y llegar y hablar un poco de cómo venían organizados en que si venían organizados en familias si esas familias terminan después en una especie de endogamia esas familias también que se juntan es entre ellas simplemente supuestamente para para afianzar una élite hablemos de esa venida del caribe hacia el interior si bueno hay una cosa el caribe es el caribe eso es una especie de sancocho y donde ahí se cuece lo que usted quiere de hecho la mayoría de los apellidos del caribe son los hijos de un papá fugitivo por ejemplo la no es el bain man el papá era bain man o el bain man fue el que se fue el que vivía con esa señora negra y y le dejó ese muchachito y se llama bain man o bateman puede decirlo si bateman quiere poner a eso encanto y eso está lleno de apellidos holandeses porque el holandés se fue de apellidos franceses porque el francés se fue etcétera luego vienen los asuntos de los amos cuando dan la libertad que eso es lo más perverso que me parece a mí sea un señor mosquera nombra un montón de hombres africanos y mujeres africanas mosqueras por si había que volverlo a recuperar supiera quiénes eran de una perversidad tremenda los mena el señor mena y lo marcan en áfrica con hierro candente si ya lo dejaron fue marcado en la cera les ponen apelativo cierto pero la marca la cosa pero pero yo quiero aclarar algo respecto del título del tema que tenemos hoy y se habla en general de de genealogías las genealogías son de dos clases por lo menos para cualquier los televidentes de cualquier clase social que sea de cualquier color que tenga la piel las genealogías son ascendentes o son descendentes entre cuando son ascendentes parten de la propia persona yo me llamo memo ángel cierto y su hijo de fulano sí tiene tiene corpulencia de don cierto entonces don memo ángel que no es ángel pero si es memo cierto tiene papá y tiene mamá y tiene abuelos paternos y tiene abuelos maternos y así sube bisabuelos tatarabuelos quintos abuelos etcétera o también puede ser en que yo cojo a mi abuelo y bueno mi abuelo es casado con mi abuela o fue amante de mi abuela y tuvo tantos hijos de o los legítimos o los por fuerazos y somos tantos nietos y ya vamos en tantos bisnietos esa es la genealogía descendente lo que molesta de las genealogías son realmente los genealogistas esos son los individuos chocantes porque los que hacemos genealogías y yo llevo muchos años haciéndolo como que despreciamos a los que tengan esa sangre negra por allá en cualquier parte o la sangre indígena en cualquier parte o el bastardo o el espurio o el legítimo cierto o la tataraputa o qué sé yo claro cierto hombre hay que cambiar de actitud o cuando se inventan ahí sí las genealogías o se inventan los escudos o se inventan una supuesta nobleza cierto esa es la parte chocante de las genealogías pero al mismo tiempo cuando se estudian genealogías por ejemplo aquí en estas montañas cierto se da cuenta que éramos tan encerrados nuestra sociedad era tan encerrada que los primos se tenían que casar entre ellos porque vivían en la misma vereda y no tenían comunicaciones con los del más allá detrás de estas montañas que habrá nunca fueron hasta más allá de las montañas entonces vienen las endogamias por eso tenemos brazos chiquitos dedos chiquitos corpulencias y todo aquello y eso se ve en los archivos parroquiales cuando ustedes se meten a consultar los documentos de las dispensas de los que pedían permiso para casarse porque otros simplemente no se casaban entonces ahí donde viene aparte interesante con las genealogías los negros los mulatos los mestizos las madres solteras las abuelas solteras tienen genealogía lo que más que es más difícil hacerlo porque no figuran muchas veces en los manuscritos digamos oficiales porque sus relaciones amatorias no fueron oficiales sino que eran por fuera estaban por fuera del control de la iglesia o por fuera del control del estado volviendo a un asunto popular que tiene que ver pues con nuestros televidentes que les interesa mucho ese tema el asunto de las genealogías y de los apellidos sí va a tener también como una suerte de cartel de distinción el antioqueño sobre todo yo creo que en antioca porque el caribe fue un gran experimento del caribe fue un laboratorio donde hubo de todo ese maravilloso libro de germán arciniegar biografía del caribe nos aclara pues de una manera sapientísima todo este asunto que tiene que ver con los apellidos con los piratas con los filibusteros pero aquí los apellidos iban a tener al curnia la estirpe de no sé quién a ver nosotros tenemos un grande novelista esa era una pretensión una pretensión que fracasa fracasas las estirpes entonces gabriel garcía márquez me parece maravilloso porque es un tipo que es cierto con los buen día hace genealogía una genealogía maravilla y es difícil leer el libro si no le ponen si no te ponen el árbol genealógico atrás tienes que dibujar el pero es pura endogamia en el caribe también se va a dar ese tipo de endogamia además porque el caribe es la lujuria tropical llevada al extremo que envidia no eso es una maravilla y ahí vienen los apellidos que tienen que ver con lo que hay por ejemplo los carpentier los carpinteros pero los cabrera eran los que los que los correnteros los de los cabreras de los cabrones siempre de los cabrones no los cordero uno creía que cordero eran los de la vejita y cordero era el que hacían las cuerdas de la vihuela y ese apellido a llegar a méxico cierto con por el oficio de cordero eso es lindísimo pero aquí en antioquia el apellido se iba a sostener digamos una cosa de dominio hay tú eres de los jaramillo de donde de cuáles jaramillo preguntan las señoras que van a casar a jaramillo con su hija como y tú eres de cuáles jaramillo de los ricos de hay un cuento maravilloso con con una finca aquí la que se llama la oculta estiércol de o sea abono querido y de caballo está tan confuso que eso no quiere decir jaramillo en las afueras de las ciudades españolas especialmente de madrid el jarama está el jara la jara y el río es la jara la jara es un espacio que dejan para que cuando haya permiso de cazar ahí asustan al jabalí y se esconda ese espacio se llama un jaramillo porque crece un arbusto este tamaño donde esconde el jabalí que se llama la jara es el mismo oriente zarama mire cómo estamos nosotros está leyendo está leyendo a lópez de mesa eso no irá ya para que se dé cuenta mire cómo están de degenerados los apellidos y que aquí cuando se le cogía rabia un apellido se le daba la interpretación que no era esa es una que es clara por ejemplo aquí se siempre se estuvo hasta hace poquito el apellido alzate como un apellido de nido de menos y es el único que realmente vasco y es el único que es el único que realmente es el único con el cuento de los vascos y que aparece muy claramente en un libro de pio baroja sí que era vasco además claro el único del resto se inventaron un montón de apellidos vascos y no hay ni una sola palabra vasca por ejemplo echeverry no es vasco ni de chavarria no son son vascos pero asumidos como cristianía vieja claro es que esa era la mejor forma de decir yo soy cristiano viejo era tener un apellido lo curioso es como estos apellidos como se entienden aquí entre nosotros chavarra chavarra chavarri echeverri echavarrí echavarría echeverría es lo mismo si se analizan en lengua vasca la etimología de estos apellidos pues hay variantes cierto pero aquí por ejemplo hablamos de chavarra hablaste del pseudónimo del señor vélez de gaspar chavarra el chavarría es una casa de dos aguas echeverri de una sola agua chavarra sin aguas todo eso tiene que ver con techo pero la pregunta que se hace cualquier antropólogo es si ustedes son vascos digan ni una sola palabra vasca es cierto ni una cuál era la historia que ibas a echar de 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 esta cosa de las abuelas de tú de cuáles gutiérrez y entonces amílcar hubo el poeta nadaísta pues ese era pseudónimo estaba en una finca que se la oculta y había ya una señora uribe muy fina de medellín se lo presentaron lo vio tan gamín y tan de todo y tú de cuáles bueno vamos a hacer un pequeño corte y la idea es que hablemos un poco de esos diccionarios de genealogía ese famoso de 1910 acá qué papel cumplía eso si eso tenía digamos alguna consulta si eso le interesaba a alguien o si eso siempre fue una pequeña anécdota para que la gente rebuscara y que las señoras intentaran saber de dónde venían ya venimos en donde lenguas estamos hablando de genealogías y apellidos volvemos en donde lenguas estamos hablando de genealogías y vamos a intentar saber también qué diferencia había entre unas regiones y otras ya hablamos del caribe y se ha hablado siempre esa gran genealogía de antioquia o en la antioquia grande calda risaralda y lo que pasaba acá cuando se traían esos apellidos si en otras partes tienen esa misma supuesta importancia que se les dio acá a comienzos del siglo 20 y se imprimían los libros y se hablaba del tema y se buscaban o si o si fue digamos un fenómeno centrado aquí en esa en esa antioquia grande no no solamente fue aquí los de santa fe tuvieron sus genealogistas los del cauca los suyos gustavo arboleda los de la costa a un señor restrepo lince de medellín los santandereanos no han tenido pero bueno se reproducen muchísimo y tendrán sus genealogías los de boyacá sus ginecologías etcétera pero en mil no es a comienzo del siglo 19 del siglo 20 perdón don gabriel arango mejía una verjorra leño se puso a publicar unas genealogías que habían sido copiadas de un genealogista del siglo anterior celedonio trujillo que había sido escribano entonces tenía que saber hacer los testamentos quién era hijo de quién quién era nieto y sobre todo por el cuento de las capellanías para obviar pleitos de capellanías él hizo estas genealogías sí sí gabriel arango mejía las copió pero como era de abejorral o sea de río negro y de la ceja y de son son entonces hizo ese es ese énfasis por lo tanto del occidente antioqueño casi no hay la gente aquí le creyó el cuenta arango mejía que en su primera edición dijo muchas verdades y en su segunda edición del año 42 dijo muchas mentiras cierto entonces fueron tantas las mentiras o las imprecisiones de don gabriel arango mejía que pues un grupo de personas comenzó a reaccionar y yo formé parte de ese grupo en que decía bueno y los mestizos que y los negros que y los buitragos que y los osorios que y los márquez que esas mentiras fueron equivocaciones pero fueron premeditadas yo creo que fueron en la segunda edición fueron premeditadas son muy vendidas son muy solicitadas después hubo una tercera cuarta y quinta edición y ya hasta ahí ediciones piratas esto era cuando antioquia ya se consolidó y él llamó a sus genealogías genealogías de antioquia y caldas cuando ya todo este país antioqueño era de pequeños propietarios cafeteros ganaderos comerciantes etcétera en un gran país que ya sobrepasaba las fronteras de entonces del departamento fue tanto el impacto que causaron estas genealogías de arango mejía que unas señoras de medellín muy civilizadas ellas y muy supuestamente hidalgas fueron donde el arzobispo caicedo y le dijeron monseñor usted que tiene modales usted que sabe hablar otras lenguas porque no nos trae unas monjas de europa para educar a las niñas de la nobleza y entonces el señor les dijo yo con mucho gusto establezco contactos en europa para traer monjas y puedo traer las monjas señoras pero señoras de dónde sacamos la nobleza cierto entonces las señoras quedaron odiando al arzobispo porque aquí no había nobleza en cartagena no había nobleza en 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 lima hubo algunos títulos pero otorgados por los reyes borbones cierto y algunos en méxico y pare de contar que está hablando del obispo del arzobispo caicedo porque siempre escribió su apellido con y y con z no me refiero es anecdótico sino porque ciertas grafías familiares y de apellidos sobre todo en antioquia cambian la ortografía como escobar con be grande escobar córdoba acevedo había alguna roberto ha estudiado el interés era simplemente diferenciarte porque había aceridos mulatos y aceridos del tribunal pobres y ricos y ha introducido y tenía más plata los aceridos negros que los aceridos blancos etcétera entonces se querían diferenciar pero pero sobre todo los escobar comenzaron a diferenciarse desde el famoso crimen de la lachero de la lachero y la hundreds de hiero y el escobar entonces no yo no soy de los de lachero entonces de escobar con pequeña Esas son tonterías o simplemente ignorancia ortográfica. Precisamente hubo que publicar un libro del señor Isaza y de César Conto que se llamó Diccionario de Apellidos. Y se publicó la primera edición en París y las otras por aquí con muchísimas ediciones de interés de la gente para ver cuál era la ortografía de los apellidos. Pero eso poco tiene que ver con genealogías. Pero me gustó esa comisión que dijiste del 42 para corregir esa segunda edición o esa tercera, cuarta edición que tenía muchas mentiras premeditadas y que intentaba buscar aquí esa nobleza no existe. Y había negros con plata aquí en Medellín y entonces él por condescendencia con ellos eliminaba a la tataraputa o la no sé qué. Es un problema muy grave, el autoengaño. Porque los genes salen por algún lado del blanqueamiento. Hay todo un proceso de blanqueamiento muy grande, incluso con mujeres traídas a la brava de Europa, que fue lo que se llamó la ruta del Paraná. De cómo llegaban a Argentina, los prostíbulos argentinos y iban subiendo por el Paraná hasta la mitad de Brasil y después las entraban acá. Al Chaco. El caso era que estas mujeres parieran hijos medianamente blancos para seguirlos trabajando en ese asunto. Y ahí había que tener un apellido. Y había que ir construyendo unos apellidos que se arreglaban muy fácil. Por lo que ahora decía Roberto Luis, se necesitaban dos testigos. Simple y llanamente. Se llama fulano de tal, apellido tal, y nosotros juramos. Y después les pagaban a la salida. Listo. Y también había unos apellidos como señalados, malditos, ahorita decirlo, de Escobar, Daniel El Echero, y entonces quedaban un poco a un lado, estigmatizados. Y la gente empezaba a huirle de alguna manera ese apellido. Hubo un momento en que las personas, todos estos pobretones españoles que querían venir a América, decían, y juramos que vamos a América y que no descendemos de los moctezumas, decían ellos, de los moctezumas, ni de los carvajales de las indias. Porque tanto algunos moctezumas como algunos carvajales se habían rebelado contra el rey. Y entonces advertían, nosotros no somos de esa familia. Ahora, lo interesante es cómo fue la recepción aquí en América de ciertos rayidos cuando el Echeverry se vuelve Chaverra, pero los que son bastardos. Entonces se van para Envigado, algunos para el sudoeste, y ya son los Chaverra, 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 campesinos, campesinos, que hasta tu paisano, tu paisano Vélez, lo adopta como... Gaspar Chaverra, sí. Gaspar Chaverra, ¿cierto? Lo interesante es que nosotros, si cogemos el directorio telefónico, encontramos apellidos propios de aquí, apellidos indígenas y apellidos africanos. Yo traje aquí un listado de apellidos aquí nuestros, que son Catíos, Chancí, Suserquia, Hamble, Noabá, Sinitabé, Jaiperá, en Urrao, Jimí, Domicó, hay muchos en el occidente antioqueño, Gumí, Yagarí, ¿cierto? Aún adaptado como pseudónimo, Tuberquia, Buriticá, Titiribí, y en la sábana de Bogotá, apellidos pues muiscas o moscas, apellidos de Bogotá, Sáchica, Usaquén, Zipaquirá y otros, los apellidos indígenas en el Cauca son bellísimos, Piñacué, Ulcué. Bailarín. Ulcué. Ulcué, ¿cierto? Eso es muy lindo. Y otros apellidos que se originaron aquí de indios, llanaconas, que eran extranjeros, aquí eran forasteros y tenían algún oficio. Entonces, Bailarín, Sastre, no sé qué, y no sé qué, indígenas todos. Ahora, otro cuento son los apellidos negros, que también son muy bellos. A ver, pero ahí hay una cosa que hay que aclarar. Ahora decíamos, ¿cómo aquí llegan un montón de cristianos viejos que vienen en calidad de administradores? Ya no vienen a trabajar, y ahí es donde viene la mentira. ¿Usted conoce algún español que haya trabajado? Sí, si es de origen judío, moro, sí trabaja. Ah, usted está hablando de su papá. Está hablando de... Y bien. Y a lo bien. A lo bien, pues. Pero, a ver, aquí viene ese problema, ¿cierto? De venir a posar de. Cuando llega... Hijo de algo. El hombre negro también empieza a posar de. Sí. Y el hombre indígena también empieza a posar de. Porque hay una cosa que es muy particular, porque en todos estos apellidos, todos tienen que ver o con un lugar sagrado, o con algo, excepción hecha el bailarín, pues, ¿qué sé si lo pueden? Le dicen es porque lo ponen a bailar, ¿cierto? El que prácticamente el apodo que se volvió a pedir. O el que es Pitaleta. No, pero es Pitaleta sí tiene una genealogía. Entre Pita y Cantaleta. Es Pitaleta, pues, para ya que tocas el tema, es un apellido del Tocco Caudio, no te voy a explicar que es un pueblito de mil habitantes al sur de Italia en la campaña, y tiene significado. Yo le dije a un genealogista italiano qué significaba eso, y significa una herramienta muy aguda, y no solo herramienta, sino un ser agudo, mentalmente agudo. ¡Ah, caramba! Otro que está hablando bien del papá. Tengo que hablar bien del papá. Ya, bueno, pues. Chusso. Chusso. No, pero si tiene un origen. Chusso. Es un diminutivo en Italia, en Pitaleta. Entonces, un punzoncito muy agudo, un arma cortopunzante. Por eso yo creo que casi todo es Pitaleta que llegaron por el Caribe a Cartagena, todos eran piratas, filibusteros, ladrones de mar, viejos lobos de mar. Y claro, era... No, no, nada. Sí, pero por supuesto, no eran ni de la aristocracia ni de nada. Ahí es donde los genealogistas se asustan, donde los genealogistas se asustan, pues simplemente por ignorancia. Es que ese era un corsario, que era un pirata. Un empresario. Era también un hombre que sabía geografía, que sabía etnografía, que sabía de metales. De embarcaciones. Esa es la Ionel Woffer, el que se pierde en Urabá. Ah, quedó por allá perdido y para tomar nota estos animalitos son así. Y era un corsario. O sea, ese temor a que en las familias haya habido, por ejemplo, que ese hospital le trató el caribera de corsarios, piratas, bucaneros. Eso tenía todas las variables, todavía así por haber, porque era un oficio. Es que simplemente era un oficio. El hecho de ser corsario es que la quinta parte le odia a la reina. O sea, ¿cierto? Ya estaba reconocido. El hecho de que todo América se cría con segundones. O con tercerones. Claro, que ahí es donde viene un problema. Que no heredaban el apellido para... Que no tenían apellido porque no podían heredar. Es una cosa tremenda. Y aquí se vuelven y se ponen el apellido. Oye, entre nosotros sirvieron esos apellidos, digamos, para... Como una especie de credencial cuando las familias o cuando los peruanos iban a otras ciudades, no sé, para los antioqueños, ir a Bogotá, ir a el Cauca. Los de tal apellido eran recibidos así y los de tal otro apellido eran recibidos así. Sí, sin duda, sin duda. Pero sobre todo entre los blancos. Porque los blancos sabían leer, sabían escribir, tenían redes entre comerciantes. Entonces, el Cícero, el comerciante de Onda, se relacionaba con el Martínez, comerciante de la ciudad de Antioquia. Sí, era una credencial en el momento. Cícero Armeno viene aquí y se casa con una señora de aquí. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Un restrepo de aquí va a Cartagena. Hay tangarifes ricos. Paniangues, ¿no? Sé que los hay músicos. No, no, lo que hay. Qué grandes músicos. Sé que los hay músicos. No creo que haya tangarifes ricos. Es apellido indígena. Exacto. Es apellido indígena del oriente antioqueño. Pero en los últimos acontecimientos de los últimos 30 años de este país, debe haber tangarifes ricos. Y me alegra. Claro, ¿no? Porque es que siempre hubo un gran desprecio. Pero me alegra porque pagan los puestos. No, es que hubo un gran desprecio el asunto de los apellidos antioque, también un asunto clasista, siempre de grandes abismos sociales. Sí, pero mire Grisales. Si tú eres carvajal, tangarifes, pan y agua, palacios, con ese... La maravilla de los Grisales. Las maravillas de los Grisales. Todos estamos al amparo de los atributos de Amparito Grisales. Y es Grisales. Sé que estaba hablando del Totón. Pero Grisales ya es grande. El Totón. Grisales en realidad es Grajales. Grajales, sí. Pero a partir de Sonzón en 1820 y pico, alguien lo oyó mal, escritura genética, oyó mal el apellido y lo puso Grisales. Y entonces se fue así para Pácora, Aguada, Salamina, Neira, Manizales, Villa María. Y ahí está nuestro amparo. Pero todavía hay regiones, digamos, que le dan más importancia a esos apellidos que otras. No sé. Tenemos la idea de que en Antioquia o en Bogotá todavía esos apellidos... No, en Bogotá no, porque todo mundo es Rodríguez y Bogotá es Colombia. Entonces, ya el barrio de la Candelaria desapareció en Bogotá. Sí, sí, sí. Ya cualquier Lleras puede ser taxista. Además, nunca fueron de las noblezas ni de las aristocracias. La guerra de la independencia tuvo una cosa muy importante. Y es que permitió que mucha gente de abajo, mestizos y demás, ascendieran. ¿Cierto? Entonces, nuevos ricos o nuevos burgueses, Samper, no sé qué, ta, ta, ta. Esas gentes, ustedes los buscan en las genealogías de Ocaris y no aparecen. Y que otros descendieran. Girardot, Santander, por ejemplo, que dejan de tener importancia. Hay un cuento muy interesante. Ah, pero este de Girardot, de origen francés. Girardot. Era escultor. Betancourt también es de origen francés. Era escultor y vivió aquí en Medellín. Porque aquí hubo un cuento con el Betancourt. Y el Betancourt, que el uno era riquito y el otro era pobre. No, lo que pasa es que el uno era canario. Eso. El Betancourt era canario y el Betancourt fue aquí como lo entendieron y lo oyeron. Repito, escritura fonética. Escribo como pronuncio y pronuncio como escribo. Así de sencillo. No, en Bello había un gran pintor, me acuerdo, se llamaba... No es tan grande. No, mira... ¿Si se te olvidó? Es tan grande que Marta Trava se refiere en términos muy enojados. Marta Trava en Colombia como crítica. Era una señora muy ocupada. Él tenía un segundo nombre, Jesucristo Bedoya. Cierto, Jesucristo Bedoya. Y una vez, como era un tipo medio anarquista y loco, estaba en un barcito en una esquina de la avenida Suárez y pasó un señor de esos también extraños y le preguntó, ¿Usted cómo se llama? Porque era un tipo peludo. Y él le dice, no, mucho gusto, Jesucristo Bedoya. Y el otro... Ah, mucho gusto, Satán Tangarife. El otro, un repentista. No, pero mira, Bedoya y Tangarife. ¿Cuál es el cuento de Bedoya y Bedú? Que es que eso... Qué bueno aquí en Antioquia hablar de eso. Eso es falso. Cuando los Bedú eran unos señores criollos de origen francés, comunes y corrientes, eran de Bedú, ¿cierto? Pero cuando tuvieron dinero, a partir de don Jorge León hacia acá, ¿cierto? Ya la gente decía, ah, pero tan feitos y todos son Bedoyas. Entonces, pero es simplemente una venganza, digamos, de carácter social, de abajo hacia arriba. Nada más. Con los apellidos hay cosas muy graciosas, como el de Marta Traba, que su marido era Salamea Borta y decían que era la señora más ocupada, porque Traba, Salamea y Borta, ¿cierto? Y aquí los viejos antioqueños, entre sus broncas personales, tenían unos versitos, ¿sí? Uribe, Sierra y Gallón, el que no lo roba es ladrón. O hay otro muy bello que decía, no hay un Uribe con juicio, ni un Gaviria, perdóname, no hay un Uribe con juicio, ni un Gaviria generoso, ni un Ochoa talentoso, ni un Correa, hombre de bien. Todos en Antioquia tenemos los apellidos. Y soy Gaviria Uribe, para que no jodas. ¿Qué hay? Gaviria Uribe. Claro, no, es que los dos primeros versitos, por eso te di excusas con anticipación. ¿No? De verdad que... Claro, mire, es que incluso aquí hay un problema con todos esos apellidos y el asunto de la legitimidad, donde la gente se menciona los dos apellidos. ¿Como en la costa? Sí, como decir, yo sí tengo papá. Fenómeno que no es así, fenómeno que no es así. Porque en cualquier parte del mundo en un estudio que se hizo en el siglo XIX, en las parroquias de Boyacá, sacaron la conclusión de que el 60% de los niños que eran bautizados eran de uniones libres. Y por allá, en los años 80, el arzobispo de Tunja nos recibió a varias personas y nos dijo, estoy preocupadísimo con la moral aquí, porque el 60% de los muchachitos son ilegítimos. Pues, pues, monseñor, no ha cambiado nada del siglo XVIII a hoy. La cultura permanece, ¿cierto? ¿Por qué? Pues que son las mujeres las que mandan. Entonces, en Boyacá no hay que hacer genealogías, sino ginecologías. Sí, por eso en una caricatura leía yo alguna vez, mamá, yo soy un hijo natural. Le dice, sí, el artificial es su papá. Y con esto de los apellidos en Europa, y creo que en Colombia se está discutiendo que ya los hijos puedan escoger cuál ponen antes, si el de la mamá o el del papá. Pero eso es volver al periodo de la conquista. De algunos de esos dos otros nobles que vinieron aquí, la corona les decía, y podéis escoger el apellido que quisiéredes. Entonces, hay un caso de una familia en la ciudad de Antioquia que una hija se llamaba Margarita Salcedo, la otra se llamaba Olaya de Zafra, la otra se llamaba no sé qué y no sé cuántas, porque el apellido que quisiéredes. O sea que esa postura que están asumiendo los europeos no es de ahora, es antigua. Sí, siempre. Es antigua. Ahora, con esto de los apellidos y las mezclas y las cosas de los años 60, qué pena, pero lo voy a contar, de un muchachito que decía, mamá, yo tengo tal apellido, vos tenés el otro, mi abuelita tiene otro distinto, mi papá es moreno, vos sos india y yo soy mono. Mamá, explícame qué fue lo que pasó. Y la mamá le dice a mi hijito, agradezca que no ladra, porque después de esa fiesta... Sí, pero, a ver, ahora si hablamos de nuevas genealogías, realmente ya la única forma de distinguirnos por algo es por el número. Así ya no somos un código. Ahí ganaron los nazis. O sea, somos un número. Sí, sí. Sí, porque ya no es más, es un código y ese número lo aplicaron al mismo código genético, al mismo... Sin embargo, Memo, hay una religión muy importante que es la de los mormones. Los mormones tienen una creencia particular de que todos vamos a morir, todos vamos a resucitar y no sé en dónde vamos a caber, pero es que nos vamos a encontrar todos. Y entonces tienen unos programas que se llama Family Search, a lo cual le meten muchísimo dinero, familysearch.edu.go.cualquier cosa. Ahí lo encuentran y entonces ellos comenzaron microfilmando y ahora están digitalizando. Cuanto archivo parroquial... Ahorita vamos a comenzar un proceso de archivos notariales porque hay testamentos y hay negocios, entonces le vendo a mi hijo y tengo tantos hijos legítimos, tantos naturales, entonces ya se van a comenzar a preocupar los señores mormones por los archivos parroquiales. Y entonces hay mucha gente estudiando y lo que más me interesa es que son gentes de las clases populares. O sea, ya los árboles genealógicos no son para distinguir, ¿cierto?, para distanciar a los unos de los otros, sino que los árboles genealógicos modernos, ahí sí se puede hablar de unas nuevas genealogías, lo que pretenden es igualarnos a todos y darnos a conocer a todos frente a todos para no ser precisamente un número. Bueno, estuvimos hablando de apellidos para que vayan y esculquen un poquito a ver qué encuentran por ahí. Ya dice Roberto que están en Internet. Aquí estuvimos con Jaramillo, con Ángel, con el punzante Espitaleta y con Gaviria. Buenas noches, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!